Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Aurea, vais a quedaros conmigo esta tarde y yo soy muy fan del reciclaje. ¿Qué sabéis vosotros del reciclaje? La basura. La basura, muy bien. Lo que hacemos con el reciclaje es coger toda esa basura y en lugar de tirarla a un montón y que se... Y los vasos, todo. En lugar de dejar que se estropee ahí todo, lo llevamos a un sitio para volver a utilizarlo. Entonces, lo más importante de reciclar es saber nosotros cómo hacer para que luego lo puedan reciclar. ¿Los contenedores de la basura los conocéis? Sí. Muy bien, pues vamos a ver un poquito para qué usamos cada contenedor. El verde, ¿a qué tiramos ahí? Vidrio, muy bien. Los vasos de cristal. El marrón, que es orgánico. Los restos que no se puedan utilizar ya. Bueno, pues vamos a hacer un juego y María se va a apuntar al juego a ver qué tal. Tenemos el de color azul. ¿Y sabéis qué es lo que tiramos en el amarillo? A ver, pensad en el color. Y a la de tres me lo decís todos, ¿vale? A ver, una, dos y tres. ¡Verdad! Muy bien. Este va al verde porque es vidrio. Lo podemos convertir en una macetita. ¿Os animáis a hacerla conmigo? Sí. Venga, pues vamos a ir yendo para allá y nos vamos a preparar. Bueno, vamos a hacer esta macetita, ¿vale? Entonces, el bote de vidrio ya habéis visto que lo tenéis en las mesas. Y luego vamos a plantar unas semillas que tenemos también preparadas. Y luego en casa los vais viendo cómo van creciendo. ¿Qué tal por aquí? ¿Qué tal lo lleváis? Muy bien. 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 ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Os está gustando la manualidad? Chicos, nos quedan diez minutos para terminar. Me encanta este color verde que habéis hecho. Muy bien. Y por aquí tenemos ya para echar las semillas. Os están quedando muy bonitos. Me gusta además así que cada uno, hay cuatro y cada uno ha escogido un color. A ver, estoy viendo vuestras macetas y han quedado súper bonitas. Lidl marca la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!